Música Lamentablemente por lo del coronavirus se tendrá que cambiar el sorteo que tenía en mente haciéndolo con regalos digitales como pases de batalla de Fortnite entre otras cosas de ese tipo daré más detalles mañana. Hola que tal amigos de Youtube. Hoy les vengo con un versus de los más pedidos. El cual es, King Ghidorah contra el Mega Kaiju Shaikuha. No mentiré, la historia de este versus me salió de la nada, así que si me equivoco en algo me disculpan de verdad. Bueno sin más hablada, comencemos. Titanus Ghidorah es una criatura de origen extraterrestre, que cayó en la tierra desde hace mucho tiempo, quedando atrapado en algún momento en una pared de hielo en la antártica probablemente en una pelea contra el rey de los monstruos, que después se convirtió en el sitio de contención 32 de Monarch, incluso se revela que hay murales antiguos donde se muestran peleas voraces con Godzilla. Es un Kaiju la verdad enorme midiendo más de 158 metros de alto y pesando más de 1400 toneladas. Esta criatura a pesar de su tamaño y peso puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 1000 kilómetros por hora en cuestión de varios segundos. Esta criatura tiene múltiples habilidades como lo son. Crear tormentas bioeléctricas solo con subvolar haciendo daño a cual sea su enemigo antes de que la batalla empiece. Tiene una mega resistencia ya que casi no surtía daño ante el aliento atómico de Godzilla el cual recibió varias veces. Puede lanzar biorayos de energía los cuales son hasta más poderosos que el aliento atómico sin tener desgaste de energía. Puede sobrevivir sin oxígeno sin ningún tipo de problema y esto lo comprobamos gracias a el destructor de oxígeno visto en la segunda película de Godzilla. Puede absorber tanto radiación como energía la cual puede llegar a usar en momentos de tensión. Y para finalizar tiene una regeneración casi instantánea solo siendo superada por el ataque atómico de el Godzilla de fuego. Y así le digo yo, así que no jodan. La verdad este es un Kaiju chetadísimo pero este aún con todo eso si tiene una debilidad notable. La cual es el estar en el agua ya que a pesar de todo eso, este Kaiju es aéreo y terrestre por eso creo que estaba cediendo ante Godzilla tan fácil cuando pelearon en el agua. De ahí viene la teoría de que quedó congelado en una pelea con Godzilla. Otra habilidad que se me olvidaba es el llamado del alfa, la cual puede llamar a otros Kaijul y usarlos para beneficio propio. Este Kaiju la verdad es muy inteligente ya que demostraba maldad en varias ocasiones. Y en lo personal es de mis favoritos. Pero el no es el único super Kaiju que anda suelto. Existe otro con un nivel de poder increíblemente alto. El Mega Kaiju es la amalgama de Raijin, Akuja y Shriketorn fusionados por enjambres de Kaiju híbrido robótico más pequeño. Muestra atributos de sus formas anteriores y torres sobre los Jaegers. El Mega Kaiju es un Kaiju exipedal con dos colas que tienen extremos en forma de lanza, similar al de Shriketorn, el caparazón del brazo de Akuja en sus dos brazos y cuatro patas de digitigrados, y los hombros de Shriketorn fusionados con la estructura del brazo superior de Raijin. Partes del caparazón de la cabeza de Raijin aparecen debajo del cuello y en el cofre, y la cabeza es una fusión de los tres Kaiju, con la mandíbula inferior de Akuja separada en dos colmillos, la estructura facial de Raijin y la estructura superior de la cabeza de Shriketorn. Tiene diez ojos, cinco a cada lado de su cabeza. A lo largo de su parte posterior hay varias espinas irregulares basadas en el caparazón y el Kaiju luce un esquema de color similar a sus componentes Kaiju. Como una fusión, el Mega Kaiju gana todos los poderes y habilidades del Kaiju del que está compuesto, en particular la capacidad de Raijin para redirigir la energía cinética y las colas con púas de Shriketorn, en mayor escala además de una mayor fuerza y durabilidad. En particular, el Mega Kaiju puede liberar la energía cinética almacenada golpeando el suelo con el puño, desatando una onda de choque que puede destruir numerosos edificios y lanzar a Jagers al aire. Las dos colas del Mega Kaiju funcionan como armas efectivas de corto alcance. Este Kaiju tiene un tamaño de un aproximado de 128 metros, y el que me diga que no le pateo el culo. Y pesa alrededor de 7.864 toneladas. Esta bestia como ya expliqué tiene la habilidad de extraer la energía cinética y expulsarla cuando para él sea necesario o cuando la energía está al límite pero con un cuerpo tan poderoso la verdad sería difícil que eso llegue a pasar. Tiene las púas de las colas de Shriketorn las cuales puede lanzar a distancia pero con mucha más potencia. Su resistencia es increíblemente grande solo teniendo el 10% de sus partes descubiertas. Una de sus cualidades más extrañas es el Mega Rugido, el cual es increíblemente potente, tanto como para hacer retroceder a 4 Jagers juntos, su única debilidad son sus cerebros los cuales si llegan a perderse el Kaiju se irá haciendo más débil. Su nivel de toxicidad es extremadamente alta y es más que capaz de dominar a 4 o hasta 5 Jagers, es un rival muy difícil de derrotar. Pero, ¿podrá hacerle frente al mismísimo rey de las leyendas? Es hora de averiguarlo. Bien. Para este versus trataré de hacer una historia y un combate lo mejor posible. En esta realidad King Ghidorah logró sobrevivir a Godzilla. En eso los precursores en su ataque a Tokio con el Mega Kaiju lograron destruir todos los Jagers y estaban a punto de lograr su meta, pero en eso algo sale mal y terminan creando un portal a otra dimensión haciendo que el Mega Kaiju caiga en la dimensión del Monster Bear sonó muy lejos de un Ghidorah ya recuperado. El Mega cae en el Monster Bear universo de Godzilla. Desorientado por lo que pasó ruge al aire con fuerza. Este mismo atrae la atención de Ghidorah quien se dirige a investigar. Después de un algo viaje Ghidorah intercepta al Mega el cual iba llegando a una ciudad ubicada en la Antártica, este le demuestra su superioridad de tamaño. Pero el Mega Kaiju no le tiene miedo y lo ataca de frente. Ambos conectan golpes uno a otro mientras destrozan la ciudad. En media pelea dado a su gran peso andos caen al agua haciendo que Ghidorah pierda ventaja ante Saikuha. Este mismo logra arrancarle una cabeza a Ghidorah pero Ghidorah responde con rayos de energía haciendo que el Mega Kaiju lo suelte mientras le da tiempo de irse. Este llega hasta la ciudad de Canadá Cantro. El Mega Kaiju se digidea donde está Ghidorah. Ghidorah sabiendo que su oponente viene tras él y que le quedan varias horas lo espera mientras este se regenera. Ya una vez llegado una vez el Mega Kaiju este ve a Ghidorah de frente. Este ruge tratando de demostrar su poder. Pero Ghidorah sin miedo corre hacia el Mega Kaiju dándole un golpe directo pero este absorbe la energía y le devuelve el golpe a Ghidorah con el doble de fuerza. Este mismo rápidamente usa toda su fuerza bruta y agarra a Ghidorah por la cola tirándolo contra los edificios. Este vuelve a atacar pero esta vez es Ghidorah el que lo domina derribándolo. El Mega Kaiju absorbe la energía del ataque y la usa para crear un impacto directo al suelo que aleja a Ghidorah. Ghidorah le está dando cuenta que está perdiendo energía con cada ataque mientras que el Mega Kaiju absorbe la de él. Ghidorah vuela hacia los cielos y desciende con gran velocidad impactando de lleno al Mega Kaiju. Este cree que ya la pelea la tiene ganada. Pero el Mega Kaiju se levanta aunque debilitado ahora con una gran cantidad de energía en su cuerpo. Ghidorah sabe muy bien que ahora la diferencia de fuerza es considerable pero en eso este ve una planta de energía eléctrica y eleva toda la energía al máximo. El poder de Ghidorah crece considerablemente pero la energía del impacto que recibió el Mega Kaiju también es considerable. El poder de Ghidorah crece y crece constantemente y ataca con toda esa energía al Mega Kaiju. Este sigue absorbiendo más y más energía haciendo que su cuerpo se sobrecargue de energía cinética. Este ya está completamente inestable y en un último ataque de Ghidorah el cuerpo de este no soporta más y desiste creando una gran explosión masiva la cual deja gravemente herido a Ghidorah creando una destrucción masiva en toda la ciudad. Las horas pasan y parece que ambos Kaijus murieron pero en eso un Ghidorah completamente regenerado aparece para alzarse en una montaña, demostrando por qué él es mejor y más poderoso Kaiju de todos y también porque lleva el apodo de Rey. El ganador de este combate es pero no por muy lejos el Rey Ghidorah. Espero que estén de acuerdo con el resultado. Espero que le den apoyo ya que esto no es fácil pero bueno también les quería agradecer por todo el apoyo dado. De verdad gracias. Por cierto decidí mejor sortear tres pases de batalla de Fortnite. Para eso solo vayan a mi insta en la descripción del vídeo me siguen y listo un abrazo. Los quiero hasta la próxima. ¡Gracias!